Esta no es una escuela de pacotilla, no se librarán de estudiar porque tengan talento, trabajarán el doble. Me tiene sin cuidado lo bien que bailen o lo graciosos que sean o cuantos tutus de colores lleven. Si no prestan atención a las demás asignaturas, a la calle. Para Coco es el estrellato, para Ralph es una oportunidad, para Leroy es la supervivencia, para Lisa es la danza. Bruno, esta es nuestra gran oportunidad, es que no quieres triunfar. Lo único que tienen en común es un sueño. Así que quieres ser actor, ¿eh? Sí, claro que quiero ser actor. Judy, Judy, Judy. El sueño de que algún día el mundo entero conozca sus nombres. Voy a ser bailarín, un gran bailarín. ¿Y sabe quién lo dice? Yo. El sueño de la fama. Fama es el sueño del éxito. Ganaré 20.000 semanales, haré una serie de televisión, mi foto saldrá en la portada de las revistas. Y la constante presencia del fracaso. Creo que nunca serás lo bastante bueno en esa. Mi ilusión ha sido siempre ser bailarina. Es la entrega. La danza no es una asignatura de la escuela, es una forma de vida. Y la frustración. Es el miedo. Y las noches de estreno. Los chicos le dan al sexo mucho antes en el Bronx. A las seis de la mañana. Es amor. Es dolor. Lo único que prometieron fue siete clases diarias y comida caliente. Se contagia. ¿Quieres saber qué mierda me pasa? ¡El éxito! ¡El éxito te enteras, así que o lo tomas o lo olvidas! Es escándalo. Cambiará tu nombre. Me estoy convirtiendo en actriz. Pero yo quiero que seas la Doris de siempre. Cambiará tu vida. Abriré camino en la costa de California y volveré a Nueva York como estrella. Si tienen lo que hace falta. Tendrán que darlo todo. Metro Goldwyn Mayer presenta un film de Alan Parker. Fama.